La ermita de Alarcos ha acogido los actos conmemorativos de la festividad de San Isidro en un año en el que el sector agrario mira especialmente al cielo por la escasez de lluvias y por las altas temperaturas que están afectando a los cultivos. Tenemos un año cortito, malo, pero bueno, nosotros nunca vamos a dejar de celebrar San Isidro. Preocupados no, muy preocupados. La situación de estos últimos 10, 12 días ha hecho que teníamos una campaña, yo creo que muy buena, y hablo en primera persona y creo que sin dar todavía detalles del porcentaje, pero las mismas van a ser muy importantes. La presidenta regional y la alcaldesa de Ciudad Real han acompañado a los representantes de la hermandad de San Isidro en la celebración. María Dolores de Cospedal ha felicitado a los agricultores en el día de su patrón y les ha animado a seguir trabajando. Muchas felicitades a todos, a todos los agricultores y ganaderos de nuestra tierra y también yo les pido que sigan trabajando con la misma fe, con el mismo coraje, con la misma valentía que han hecho hasta ahora, porque creo que son un puntal fundamental de nuestro desarrollo, de nuestro futuro, de nuestra historia, pero también del porvenir. Por su parte, Rosa Romero también ha felicitado a los trabajadores del sector agrario en esta jornada festiva para ellos. La alcaldesa ha recordado que en la ermita de Alarco se han realizado importantes inversiones en los últimos años. Una ermita que forma parte también de la historia de nuestra ciudad y que acoge al santo, a San Isidro, a lo largo de todo el año y por tanto, pues es el lugar de celebración de su día grande. Una ermita preciosa, una ermita que es símbolo de esta ciudad, una ermita que hemos mejorado en estos últimos años también como parte del importante patrimonio cultural que tiene nuestra ciudad, porque en estos últimos años... Tras la función religiosa se ha procedido a la tradicional procesión con la imagen del santo por el entorno de la ermita y posteriormente se han entregado los premios a los ganadores de los distintos concursos celebrados con motivo de San Isidro.